Muy buenas noches y bienvenidos aquí a New Age Cinema, donde tenemos lo mejor para ustedes esta noche. Un show fantástico. Un show que me lo saqué del culo y ahora se lo voy a dar aquí en un plato de oro. Sí, esto es el sábado gigante del North Bronx. More like Tuesday afternoon. Pero, ¿qué vamos a hacer? Es una cosa que yo pensé cuando yo era en mi juventud, hacer un show especialmente para ustedes en el Internet, porque soy un huevero. Huevero grande, huevero frito, huevero. Los huevos los tengo por dos por chavos y para ustedes los tengo aquí mismo. So, por favor, sienten así, pongan click y todo el mundo va a tener un good time, ¿ok? Qué bueno, qué bueno. No, I am diametrically opposed to killing Whitey.